Callamos en cables, en latas, en una barriada Dejamos un patio con hojas en el otro invierno Hablamos palabras, historias que no nos sabían Mojamos el parche, la alfombra y el rincón del nido Quisimos ver el amor, quisimos tocarlo Y hacerlo de horas, de días, de sábados blancos Y volver a perdernos ahí en la ciudad La cara de toda la gente que nos cruzamos El mar que nos puso en los ojos aquella herida El filo de muertes posibles, un golpe en la cabeza La vida, las piedras redondas, el lugar que nos gustó Quisimos ver el amor, quisimos tocarlo Y hacerlo de horas, de días, de sábados blancos Y volver a perdernos ahí en la ciudad Sangre en la tarde Sangre en la tarde Sangre en la tarde Sangre en la tarde Y aunque nada sea eterno Tengamos la fiesta igual Y vamos a embarrachar Vamos a reventar Esta noche, mi amor Quisimos ver el amor Quisimos tocarlo Y hacerlo de horas, de días De sábados blancos Y volver a perdernos Ahí en la ciudad Y ya se volver a perdernos Ahí en la ciudad Oh, 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 oh Oh, 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 oh